Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milik, vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Estoy ya aquí en el jueguito, tengo que reclamar aquí un mogollón de cositas, pero en el día de hoy vamos a crecer, aumentar una nueva evolución al médico y vamos a tener su super, va a ser la segunda super que tengamos después de la reina arquera, que me gasté ahorito en la reina arquera, pues aquí tenemos al médico vamos a ver qué es lo que pasa, pues con esto lanzalotes de curación potentes cuando está parado y aquí la curación pasiva se vuelve más potente y más rápida, cura progresivamente a la Squad y ahora lo hace más rápido, cuando estamos parados cura, entonces hay que intentar probar este sanador vale, está al nivel máximo, aquí próximamente la Ultra, vale, tenemos que ir progresando vale, siguiente B punto, tenemos un cofre especial, vamos a ver, grande, ah, podría ser super grande, no? y me dan Nitas, perfecto, conseguimos este orito, y a ver si aquí, si me dan un... personaje nuevo venga, un personajito nuevo uh, reina arquera, ya la tengo al máximo, tío bueno, no al máximo, al máximo, pero ya sabéis común, esto será nada nuevo, pero bueno y cogemos a Bo y tenemos aquí llaves de fusión que ya sabéis que por ahora no lo utilizo, aquí nos queda bastante hasta el mundo tropical y conseguir nuevos personajes, estamos próximos al 50 me queda mucho hasta el 60 para desbloquear ahí ya al matón y no me dan ninguno más, solo el matón, joder que rabia podrían darme alguno más tenemos aquí de squad la reina para evolucionar que eso nos acerca aún más a ese nivelcito y Bo, que ya estamos también próximos de llegar a la tercera estrellita vale, vamos a proceder a jugar la partida correspondiente vale, vamos a intentar conseguir al médico, fusión inicial me darán al médico inicialmente vamos a verlo vamos a ver vamos a ver pues creo que me voy a quedar con Bo sí que es cierto que Pan me cunde bastante aquí tengo que coger el médico perfecto a ver si se percibe la curación cuando esto cuando nos hagan dañito me voy a coger al primo para que tanque vale ya le estoy cogiendo amorcito a a Greg así que me cunde esto fuera vamos a ir detrás de él aquí le debilito le mato bien eliminado así que he tardado bastante en ir a por él pero bueno creo que va a merecer la pena en este caso vamos a coger otro primo vamos a por esto tengo que deciros que he conseguido el el de hechizo el el horno vale aquí me quedo con Mavis tengo un amor por Mavis espectacular es una muy buena personaje me da igual este que me golpee tengo a mi querido si se nota la curación va más rápido se nota un poquito perfecto cogemos primo vamos a coger aquí a Shelly ya tengo al primo evolucionado así que vamos a por Shelly aquí aquí con la curación y demás igual le hacemos nosotros más dañito que él a nosotros él también tenía curación no llegó sí y me dan aquí este orito extra que me viene súper bien curanos aquí vamos a coger otro médico a ver si lo evolucionamos que nos va a venir muy bien en esta partida me centré mucho en ir a por ese primero y a veces no es bueno perseguir tanto me he estado dando cuenta aquí tenemos le debilitamos al bárbaro ay nos pilló ahí la esta aquí en este punto sí que me interesa eliminado y he visto aquí el cofrecito no me interesa aquí vale es que ahora Mavis me va a dar un poquito igual vamos a coger la bruja sí que se nota la curación más rápida cogemos este cofrecito con otro primo y mira vamos a aprovechar la Mavis para este cogemos oro y vamos a tirar esto aquí para coger gemas rápido vale necesito cofrecito aquí otro primo va a explotar nos las quedamos cogemos ahí unas cuantas nos interesa esto nos enfrentamos a Nika le quitamos unas cuantas persónicas Rafa al final terceros yo creo nos hemos quedado terceritos sí terceros no ha sido la mejor partida pero al final hemos remontado bastante hemos perseguido al inicio que no te dan nada esta por matar a uno y en este caso he tenido que correr demasiado detrás de él es pérdida de tiempo yo creo no mejora nada vale otra vez el médico así que perfecto vamos a intentar ir a por él mira pude haber cogido tickets pero bueno vamos a jugar este videito así tengo 60.000 de oro más o menos así que genial me voy a quedar con Colt que Colt es espectacular nada un corazoncito ya me podían haber salido monedas la verdad hay aquí una moneda pues otro Colt vamos a por esta me interesa chetarme vale tenemos aquí ya nos va a salir este pues fusionamos a Colt que nos interesa y vamos a ir a por Bo que Bo al final también es muy bueno debilitando a los pequeñitos estos nos interesa vale cogemos aquí esto los guardias te dan mucho oro te dan muchas gemas están muy bien matar a los ahí pensé que era uno de estos vale vamos a recoger todo y vamos a por un cofrecito aquí otro de estos que me dé orito ay que perro del infierno me lo ha quitado un primo no hubiese estado mal la verdad vamos a fusionar a Bo ya que estamos 14 y aquí está el esqueletillo que me da la 15 un primo que hay que buscar un tanque vale venimos aquí tío contaba con los guardias ahí no os voy a engañar a ver que hay escondido aquí vale tenemos que irnos a un sitio donde haya muchos de estos muchos topos los guardias nos vienen perfectos vale nos quedamos aquí y vamos a por esos guardias que son espectaculares malditos bombarderos me van a fastidiar necesitamos nosotros un dynamite nos viene muy bien dynamite lo bueno que tiene es que golpea en área y quieres que no eso ayuda vale nos ponemos quintos y ses no me interesa un enfrentamiento ahora mismo porque estamos quintos peleándonos quintos esto de 7 vamos a por dynamite vale vamos a por este topo otro primo mierda si lo debilitamos a tiempo cuartos mi cañoncito haciendo su labor otro primo me interesaría ir al centro creo me está apareciendo a mi estoy ahí cuarto quinto este golpea más quinto no quiero perder la racha en verdad 11 segundos cuartos cuartos otra vez y nos quedamos aquí nos quedamos en cuartos bueno nada vale porque se me abierte el powerpoint a mi que me lo expliquen de repente estoy jugando y noto el pop up de que se me abre el powerpoint no he tocado nada no he tocado nada pues nada vamos a ver no he jugado en equipo no he jugado en equipo a ver hay alguien no pique malus estaba vale no me ha salido el médico en ningún caso este que era del médico este videito de que lo hemos subido no salió en el primero pues yo creo que en ningún momento tuve opción de cogerlo vale vamos con Greg Greg que no me termina de convencer pero ya empieza a tener un poquito más de amor por él vamos a coger a Shelly igual tenía que haber corrido pero como vamos a coger esto aquí otro Greg nos va a venir super bien a ver Greg al final los árboles te dan bien de ahorito entonces no me debilites a Greg amigo vamos aquí cogemos esto y cogemos aquí no me sale pues voy a coger otra de estas no me salió Greg para terminar de fusionarlo es una pena vamos a centrarnos en coger orito como sea pues un primo me viene bien para que tanquee y nos cargamos a este vamos se metió él iba a pasar de él eliminado pues que quieres que te diga me regalas la eliminación amigo te os prometo que iba a parar de perseguirlo se me ha movido ahí solo me ha dado ahí vamos a fusionar a este que así me cargo esto de un un golpetazo vamos a coger al primo hay aquí sorpresa así que genial y está un golem ahí separado nos hubiese interesado vale nos viene todo perfecto se nos cierra esto no puedo cogerlo que rabia vamos aquí a ver que hay aquí que me puede interesar otro primo tomalo gemardas voy bien de gemas hay el médico mierda quería el el médico tío mi dedo se fue más rápido el médico aquí está que se nota bastante la fusión del médico en el nivel aquí vamos a debilitar a todos estos y tenemos dos para correr dos turbitos hay que correr vamos a coger esto vamos a a ver quintos eh segundos tengo el horno mierda me dan vamos aquí 111 no me quites ninguna y conseguimos estas que bien 128 la reina arquera segundos que bien el rayo nos curamos una gemita más primero de locos ahí recoger eso no sé quién lo ha dejado pero me ha venido de locos para terminar primero en esta partidita el que debilitamos fue un regalo porque justo se movió él hacia donde yo iba a debilitar nada ni super ni super big ni leches eh Mavis no me parece mal Mavis tenemos aquí un librito acabar en aluvión esto mira estamos ya a 20 de subir esto nos dan lote de emojis lo voy a ir dejando por aquí chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis